Hola gente, aquí nos encontramos en la feria de Belén. Para los que no conocen, en la exclusiva lo pueden ver. En esta feria pueden encontrar de todo, material de construcción, cosas para comida. Gracias por ver el video. Como ya ven, esta es la plaza de Belén. Y así se encuentra hoy en la feria de sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!